Bienvenidos a la asignatura de fundamentos de cálculo. El tema que vamos a desarrollar hoy es gráfica de funciones. La primera función que vamos a graficar es la lineal constante. Como su nombre lo dice constante, es que se va a repetir siempre el valor de f de x o el valor de y. Podemos observar en la función, dice f de x es igual a 3. Es decir, que pase lo que pase, f de x siempre va a ser 3. Vamos a ver en nuestra tablita. A los valores de x vamos a darle menos 2, menos 1, 0, 1. Podría dar cualquier otro valor. ¿Por qué miso se podría dar cualquier otro valor? Porque podemos observar que este 3 no es restricción, que significa que los valores de x podría tomar cualquier valor de los números reales. Ahora sí, vamos a reemplazar. Menos 2, f de x es igual a 3. Como no existe ningún valor de x, esto sigue siendo 3. En menos 1 también es 3. En 0 también es 3. Y en 1 también es 3. Si probaríamos cualquier otro valor, por ejemplo 100, el valor de f de x de la función también sería 3. Vamos a graficar entonces en nuestro plano cartesiano. Vamos a ubicar los puntitos. Este es el eje x y este es el eje f de x. Más conocido por nosotros como el y. Vamos a ubicar aquí nuestros puntos. Cuando x es menos 2, cuando x es menos 1, cuando x es 0, cuando x es 1, cuando x es 2, o cuando x es 100, un valor mucho más alejado. Y vamos a observar que pase lo que pase, siempre el valor de y o de f de x siempre va a ser 3. Ponemos un puntito y ubicamos nuestro punto 3. Muy bien. Ahora vamos a graficar uniendo puntitos, ¿no? Cuando es el valor de menos 1, también es 3. Cuando es menos 2, también es 3. Cuando es 1, también es 3. Cuando es 2, también es 3. Y cuando es 100, también es 3. Ahora sí, vamos a unir nuestros puntitos. Con la reglita vamos a unir nuestros puntos para observar el tipo de gráfica que nos está dando. Estas flechas representan que continúa valores. Yo solamente estoy tabulando 5 valorcitos, pero ustedes podrían tabular más valores. Y como podemos observar, esta gráfica es una línea, pero una línea paralela, paralela al eje x. Porque los valores se repiten. Vamos entonces a colocar lo que me pide. Dominio. Recordamos que el dominio representa los valores que puede tomar x. Y como podemos observar, tanto en la tabulación como en la gráfica, o lo podemos observar de izquierda a derecha, los valores que puede tomar x son todos los reales. En el caso del rango, son los valores que puede tomar y o f de x. ¿Cómo se pueden observar? Se pueden observar de abajo hacia arriba. Si observamos de abajo hacia arriba, podemos darnos cuenta de lo siguiente, que el único punto que toma y es 3. Ese es el valor de el rango. Y lo escribimos entre llaves. Muy bien, entonces aquí tendríamos el dominio y rango de una función lineal consta. Vamos a pasar entonces a la siguiente gráfica. La gráfica que vamos a hacer ahora es una gráfica lineal. ¿Por qué lineal? Porque observen el exponente que tiene f de x. f de x es igual a 2x elevado a la 1. Ese valor se sobreentiende. Pero el exponente, en este caso, es 1. Como es un exponente 1, o de grado 1, nos va a hacer una gráfica de una función lineal. ¿Qué representa la gráfica de función lineal? Son rectas. Vamos a comprobarlo aquí. Vamos a colocar entonces los valores 2 por x. En este caso, x vale menos 2. Menos 1. Entonces vamos a tabularlo aquí. 2 por menos 2, menos 4, menos 1, menos 5. Ya está. 2 por menos 1, menos 1, es menos 3. 2 por 0, 0. Menos 1, menos 1. 2 por 1, 1. Menos 1, 1. 2 por 2, 4, menos 1, 3. 2 por 3, 6, menos 1, 5. Teniendo los datos de la tabulación, vamos a reemplazar en nuestro plano cartesiano. Muy bien, vamos a ubicar los valores de x y vamos a buscar los valores, ubicar los valores de f de x. Cuando esto es menos 2, el valor es menos 5. y donde intersecta, tenemos un puntito. Menos 1, menos 3. El valor que intersecta es el otro puntito. 0, tenemos el valor de 0 con menos 1. 1 con 1, 2 con 3, y así sucesivamente. Recordamos que por teoría, para graficar una recta, bastan 2 puntos. Pero hemos graficado más para darnos cuenta. Vamos a graficarlo en nuestro plano cartesiano, uniendo los puntitos. Al unirnos los puntitos, nos vamos a dar cuenta que nos da una recta, una recta inclinada, ¿no? Hacia la derecha. Muy bien, entonces tenemos una gráfica. Entonces las funciones lineales, ¿qué tipo de gráfica nos dan? Nos dan rectas, rectas inclinadas. Ahora vamos a determinar su dominio y su rango. Muy bien, vamos a determinar aquí el dominio y el rango. Vamos a limpiar un poco la gráfica. Correcto. Muy bien, vamos a determinar ahora dominio y rango. Igual que en el anterior caso, el dominio de esta función podemos observar que no existen restricciones. Mis, ¿cuáles son esas restricciones? Los denominadores que no deben ser cero y las raíces de exponente par que deben ser mayor o igual que cero. Si podemos observar en la gráfica, 2x menos 1 no tiene denominador y tampoco es una raíz. Por eso el dominio es todos los reales y podemos demostrarlo en la gráfica. ¿Cómo podemos observar? De izquierda a derecha. Siempre para poder ver en la gráfica el dominio, vamos a observar de izquierda a derecha. ¿Qué valores podemos trabajar dentro de lo que es la gráfica? De izquierda a derecha. Y nos damos cuenta que empieza en flecha y termina en flecha. Entonces, todos los reales. Para identificar el valor del rango en la gráfica, igual, vamos a colocar el valor del rango. Podemos identificar en la gráfica viendo nuestra gráfica de abajo hacia arriba. Vamos a observar nuestra gráfica de abajo hacia arriba. Y al momento de observar podemos darnos cuenta que en la parte inferior empieza en flecha y en la parte superior termina en flecha. O si observamos la tabulación, tenemos los valores que pertenecen a los números reales. Entonces, el dominio de esta gráfica de función lineal son los reales y el rango también son los reales. Muy bien, chicos. Después de haber aprendido esto mediante lo que es la tabulación, voy a dejarles dos ejercicios para que desarrollen para la siguiente clase. Entonces, la siguiente clase estaremos verificando los ejercicios que ustedes han aprendido en esta sesión. Muy bien, chicos. Ahora les toca a ustedes. Nos vemos la siguiente clase. Gracias.